hola hola querido Géminis en este mes de febrero tu compatibilidad y si regresa tu ex si tu ex es de iniciales m t a d j l c vuelvo a repetir m t a d j l c vaya a querer regresar contigo si aquí hay un mensaje una llamada algo como un error si esa persona es de compatibilidad de aries y libra fíjate que si te vaya a estar mandando un mensaje te vaya a estar comunicando algo de que te extraña y que quiere saber de ti pero ojo esa persona como que es muy celosa muy posesiva o muy mentirosa muy mentiroso y como que tú ya te sabes esas mentiras y por eso de repente como que pintas raya con él o no quieres saber nada de él porque es muy mentiroso o siempre te culpa a ti de sus errores ok si tu persona amada tu ex es letra inicial m t a d j l c aries y libra si regresa pero es una persona muy voluble o con un comportamiento no muy bonito querido Géminis ok recuerda regálame un like suscríbete a mi canal de youtube rances vidente regálame un like suscríbete a mi canal de youtube rances vidente hasta luego querido Géminis